¡T Casuelos 16 ¡T Se Toxofuj! ¡T Once Todo Catedral! ¡Y tuuruya la ¡조�ety es Quality! ¡Song Voz Díaz,兩個! ¡T'US NECELERA! ¡ zosta! Solos Cabezas El programa estány ¡ są wer Gilzono stop La verdad es que no puedo entender que ninguno de estos chicos no quedan en el bol. En mi época, hubo varios chicos que quedan, 5 o 6 chicos que quedan. ¿Es el hombre que el bol o el mismo? No, es el hombre. Es el hombre. Ellos tienen mucho mejor bol, porque estos bols no tienen que frenar para ellos. Los bols no tienen que frenar y no tienen que frenar para ellos. Pero es el hombre. Estos chicos, uno de ellos quedó 5 segundos, quedó 4 segundos. Pero todos de ellos, uno de ellos, uno de ellos quedó 5 segundos. Lo que ellos necesitan es practicar. ¿Name dos topriders en tus días? No, 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 pero Steve Lightburn fue el mejor. En ese momento. Él jugó a couple de veces. Y este mismo hombre, Alisson, jugó a couple de veces. Pero no, 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 no. No, 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 ni cómo es que se va a suceder. ¿Qué tipo de volasa? ¿No? Sí, yo lo sabía. Algo en el becadero. Tengo que, alguien, era un higual, lucho. Era un joel. Y, efectivamente, necesario. Tiene que estar de estar con el animal, para tener una manera. Tener lo balance. Tenerlo balance. Tenerlo de estas personas no tiene balance. Tenerlo. Eso no, no. Tenerlo de 28 riders. ¿Tenerlo de 28 riders? Tenerlo. ¿Qué diferencia entre los autos y el líderes? ¿No? Estaban mucho chachinchan y se entrenan mucho más. Los jóvenes se conocen un poco y luego no pueden ir a la escuela. Se sienten que saben todo. ¿Crees que antes de los jóvenes tuvieron más experiencia que ahora? Muchos más experiencia que estos jóvenes. Muchos jóvenes vienen aquí y no practicen. No hacen nada. No hacen nada. No hacen nada. Solo quieren ir. Pero si quieres ir a una bola así, tienes que estar en la forma. En Finlandia, ¿no? El hombre toma la bola durante mucho tiempo. Entonces, ¿no? ¿Es la bola o la bola? La bola es la bola. Ya, ¿por qué食as la bola bola? Ya, la bola es la bola. Lo que estaba en la forma. ¿Qué pasas las cosas que hicimos? La bola en la clase. ¿Qué pasas la bola? La bola. La bola. Seat la bola. Seat la bola. Ya. Siempre tenía gente como Guineo. Bien. Tenemos gente de los maras de Belize. Siempre del tiempo. ¿Estas las personas que hicieron? Si. La bola. De las personas que hicieron las bolillas de laERI. Ya está en casa. Lo que happened to the bulls here today, they are not selected bulls from Guatemala when they are used for rodeo, but they are professional bulls, riding bulls, trained for that. So that's the reason why the rider can't stay on the bulls and train for that. Well, they are nice, big, fat bulls. I don't know what condition they are in. I don't know what the competition is going to be with the riders if they have any practice. Any advice to them? The riders just got to sit. Balance yourself and sit. That's what it is. Bulls here from Guatemala, well, they have to be really good to stay on them. These are very good bulls. What are you doing for today? Today I'm not really in a condition that I'm supposed to be in a, you know, but I couldn't, I can't. You ride bull today? No, 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 I can't ride bull men. I'm getting injured, I think, so fresh injury and I know they take no chance. So now I get hooked up for the rest of my life, right? All right, thanks, man. I see they have some dangerous bulls. They look dangerous. What can you say about bull them? I don't know. They look very aggressive. I think we're going to have some good bull riding today. Some very good riders have come out from Guatemala, too. So it will be a very aggressive bulls. Well, just be cautious. Make sure that you're safe and may God be on your side.